Mi nombre es Guillermo Bustamante de León, estudio Contador Público en Uruguay, Universidad Católica, estoy en cuarto año. Mi nombre es María Eugenia Martínez, soy estudiante en ensos internacionales de Montevideo, Uruguay, voy a la sede central. Fue una decisión con mi novia que la hicimos en conjunto. Y teníamos varias opciones en América Latina. Comparamos con Recife, con Argentina, con Santiago de Chile, Barranquilla. Y consideramos que Perú fue la más segura para venir y poder vivir tranquilos en un semestre. Mi universidad tiene además una iglesia muy antigua, toda su parte central es antigua, y esta es todo lo contrario, es muy nueva, todo es muy tecnológico. Venir aquí fue como que grande por todos lados. En relación al vínculo que se genera con los profesores, que no es tan distante, que te tratan excelente, que siempre están dispuestos a ayudarte, a darte una mano, como por ejemplo Hernán Talledo y Freddy Linares. Con Rosa María fue con la que tuve el mejor trato de todos, porque, no sé, lo sentía más como que una compañera que una profesora. Lo extra académico que hice fue toda la primera semana de integración que hubo de intercambio, que estuvo muy buena, que ya desde un principio, o sea, cuando comenzaron las clases, ya no me sentía tan desconocida para los demás, que tenía rostros conocidos que podía saludar y con quien quedarme charlando. Es excelente.